Estuvimos unos días en el Alto Valle en contacto con los municipios de Cipolletti, Fernández Oro, General Roca y Catriel. En algunos casos, como en Catriel, fue nuestra primera visita para trabajar en conjunto con los municipios, sobre todo en base a lo que ya venimos haciendo y en preparación para la próxima temporada estival. Estuvimos trabajando sobre todo en lo que es desarrollo de la oferta de servicios y actividades para además sumarnos después a algunas actividades de promoción que están en el calendario hasta fin de año. Estuvimos en contacto con las autoridades de turismo de esos municipios con los que ya venimos trabajando. Ellos en muchos son municipios en desarrollo, están trabajando fuertemente en la promoción, el desarrollo de su oferta. El objetivo principal es hacer crecer esa oferta de actividades para que todas las personas que viajando por el Alto Valle o usando el Alto Valle como destino turístico tengan además de los servicios requeridos básicos como hotelería, gastronomía, muchas actividades o mucha oferta de actividades para hacer turismo activo, agroturismo, turismo rural, productos regionales. El objetivo es reforzar esa oferta para consolidar el turismo en el Alto Valle. ¡Gracias! Gracias.